Anoche soñé contigo Y vi tus labios rojos tiernos Acercarse mensajeros con un beso Un beso de miel que me hizo despertarte el sueño Y sentir que en realidad estabas junto a mi Y sentí tus brazos cual codica Que mi ropa me quita el frío y me da bienestar Te miré y tomándote de la mano te dije Ven mami que te amo Te acercabas como en un vuelo trayendo Toda tu magia y tu belleza para confortar mi cuerpo Y sentir tus brazos cual codica Que mi ropa me quita el frío y me da bienestar Nos miramos y sellamos con un beso el amor Y a la luz de las estrellas te dije Mami abrázame que te amo Yo soñé contigo amor Amarte es como beber agua Para hacer vivir mi cuerpo y mi corazón Si, 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 yo soñé contigo amor Anoche la luna trajo a mi mente Los listones de ese drag de tu voz Un abrazo tuyo es a día de amor Su sedia de vida Deber un beso de tus labios es como llegar al sol Si, si, te llevo aquí en mis sueños Si antes no estás aquí conmigo Si, si, te llevo en mi pensamiento Te llevo en mi corazón Y sentí tus brazos cual codica Que mi ropa me quita el frío Y me da bienestar Te miré Tomándote de la mano Te miré Quiero que estés Mundo a mi Siempre